Para una empresa, una crisis se puede presentar de diferentes formas. Saber manejar su estrategia de comunicación es fundamental para que su imagen pública no se vea seriamente perjudicada. Contenidos teóricos, análisis de casos en un contexto internacional y, sobre todo, consultoría especializada para desarrollar las tácticas más adecuadas para su organización. Gracias por ver el video.